Muy bien, y las condiciones atmosféricas están determinadas por el acercamiento de una nueva onda que se desplaza desde Nicaragua. Esta está asociada a esta onda que se observa una circulación ciclónica en las costas de Nicaragua. Todo esto mantendrá la acumulación de humedad, nubosidad y es lo que está generando tormentas con actividad eléctrica y chubascos. Para este jueves, la onda tropical estará de salida. Para tomar en cuenta, además de esas imágenes y que va a continuar lloviendo, también las recomendaciones del cuerpo de bomberos en esta época lluviosa. Si la lluvia la dificulta ver, lo mejor es que se estacione hasta que sea seguro. Continuar, conduzca con más precaución durante y después de la lluvia. Evite circular en vehículo o caminando sobre calles o zonas inundadas. Y además, mientras llueve, encienda las luces e intermitentes para ser visualizado.